Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con DeLi Bueno, he estado fuera de cámaras haciendo varios intentos, os digo que han sido varios porque Jaunpur no hacía nada más que apoyar la independencia de Sirgin, pero bueno, hemos conseguido que no la apoyase en uno de los intentos Y bueno, pues he llegado a este momento, al momento que sale el evento, el ascenso de Balul, en el que vamos a entrar en guerra contra Sirgin A ver, es bastante complicado ganar esta guerra, si no la conseguimos ganar ya esta vez, voy a hacer un intento pero con otro país Vamos a cambiar de país, porque el inicio con DeLi es demasiado difícil, quizás en el futuro lo intentemos otra vez Pero bueno, como os digo, si no consigo ganar en este intento, esta guerra Sirgin, pues jugaré con otro país Esperemos que pueda, esperemos que pueda ganarle esta guerra, así que vamos a ello Como ya sabéis, pues he contratado los mercenarios, tengo mi ejército a tope Y bueno, pues el problema es que Sirgin tiene un general de 3 estrellas Pero bueno, tengo los mercenarios, por supuesto voy a entrar en deudas Y demás, por lo que hay que acabar la guerra lo más rápidamente posible para tener las menos deudas posibles Así que, una vez dicho esto, vamos a darle a la guerra Y vamos a por ellos, vale Por cierto, tengo, bueno, he puesto la adquisición de tierras En política tributaria También he puesto el foco militar Y bueno, pues los estamentos que he ido poniendo en los anteriores intentos Por cierto, lo que no he hecho es convocar dieta Tener un castillo en Alto Dohaf, un castillo en Panipat O producción de Alto Dohaf da menos 8 Vamos a coger esta Y bueno, vamos a ver si le podemos ganar esta guerra a Sirgin Vamos a empezar atacando por ahí Bueno, estos mercenarios todavía no tienen la moral al máximo Pero bueno Vamos a empezar atacando por aquí a estas tropas que saca Sirgin A estas semi-tropas que saca Sirgin cuando declara la guerra Y... vale, parece ser que se la destrozamos Vale, empezamos bien, empezamos bien la guerra Pero ya sabéis que cualquier mínimo error puede ser Puede desencadenar una derrota Así que bueno, vamos a intentar el asedio Mira, cualquier mínimo error como este Pues voy a ir rápidamente para allá Intentar que no me... Oh no, he perdido a uno de mis mercenarios ya Gente, es que esto Tengo que ir con todas mis tropas juntas continuamente Pues ya he perdido a uno de los mercenarios Tengo que ir con todas mis tropas juntas continuamente Porque si no pasa esto Pequé de eso en el anterior intento Y acabo de pecar otra vez De intentar separar mis tropas Los mercenarios que vayan separados Y bueno, pues pasa esto Que los pillan Este general de Sirgin de 3 estrellas Y pues te lo destroza Además, Sirgin está creando más tropas Está creando más tropas Hemos pedido el primer préstamo No creo que le podamos ganar la guerra a Sirgin, la verdad Es que ese general de 3 estrellas Y pues fijaros, está creando más tropas todavía Ese general de 3 estrellas es demasiado complicado de... De debilitar Es demasiado complicado de debilitar Ellos me van a asediar Deli Allí van a asediarme Deli Van a tardar menos en asediarme Deli Que nosotros en asediar Sirgin Porque Deli es una fortaleza nivel 1 Y Sirgin es una fortaleza nivel 3 Así que No nos queda otra que intentar Defender Deli Y pues vamos a tener que defender Deli Sin los mercenarios que me acaban de matar Hombre, puedo contratar más mercenarios A ver Como va a ser el último intento que voy a hacer Pues voy a ir con todo Voy a ir... Voy a ir con todo Ya está, voy a pedir más préstamos Me va a arruinar Puede ser que más ruine Pues puede ser Puede ser que más ruine Pero bueno, esta guerra la tengo que ganar Vale, vamos a ver Mercenarios Por aquí Tenemos Pues Estos Los porbillas Que son más baratillos Los vamos a contratar ahí Y vamos a ver Si con esto es suficiente Para poder ganarle a Sirgin Una guerra Cosa que dudo Vamos a intentar esta batalla Pero no creo que le podamos ganar la batalla O con ese general de 3 estrellas Además si sacamos un 0 en el lado Pues menos todavía Así que bueno Pues nada Vamos a perder la batalla Y con ello vamos a perder La guerra contra Sirgin Bueno podemos Podemos intentar otra batalla Podemos intentar otra batalla Cuando se recuperen de moral mis tropas Pero esto está Casi perdido ya Vale Han cometido un error Aquí separándose Vamos a aprovecharlo Aunque estoy sin moral Vale Se están separando Están cometiendo errores Esta puede ser nuestra oportunidad Lo malo que no tengo moral En mis ejercitos Lo único malo que no tengo moral Y si vienen estas tropas Me pueden terminar destrozando Pero no Se están separando Están cometiendo el error De separarse Y pues esto puede ser Una oportunidad Aunque estoy Hasta arriba de préstamos Estoy perdiendo 19 educados al mes Me va a arruinar Puede ser que me arruine Antes de ganar esta guerra Vale Pues no Mal ha seriado Deli Muy pronto No me ha dado tiempo A mis tropas A que se recuperen de moral Así que esto significa Una derrota Sir Jim sigue haciendo tropas Nosotros tendríamos que recuperar Deli Esto nos va a llevar Muchísimo más tiempo Y eso significaría Pues una Una derrota Porque Bueno Si una derrota Arruinarnos Significaría arruinarnos Porque Si Si Bueno Si estamos mucho tiempo En esta guerra Nos vamos a arruinar Y entre que recuperamos Deli Aseríamos todo Sir Jim Nos arruinaríamos Así que Esto creo que Es una derrota Vamos a intentar hacer una batalla De todas formas Para ver si les ganaríamos Una batalla Con Con los tres Con los dos Los dos ejércitos de mercenarios Hombre si Si les ganó Estaría de más Que no les ganase ya Cuando les saco tantas tropas Pero claro El problema que tenemos ahora Es que la guerra Se va a alargar muchísimo Podríamos ir a recuperar Deli Es que la guerra Se va a alargar muchísimo Y nos vamos a arruinar Ese es el problema Que tenemos Pero bueno Podemos entrar Quizás en una bancarrota Táctica Quizás podamos entrar En una bancarrota En una bancarrota Táctica Bueno Veremos a ver Perder 10 de poder diplomático En comerciante ausente Venga 10 de poder diplomático Que no es tanto Bueno Si Quizás podemos entrar En una bancarrota táctica Como digo Vamos a asediar Sir Jim Vamos a asediar Deli Y lo vamos a intentar Vamos a quitar el asedio Deli Y como os digo Lo vamos a intentar Aunque entremos En una bancarrota Pues entramos en bancarrota Y solo es rezar A que no nos ataque Jaumpur Para ello Pues estoy mejorando Relaciones con Bengala Con Mewar A ver si Se quisieran aliar conmigo Después de esta guerra Aunque Dudo que se quieran aliar Con alguien Que va a estar en bancarrota Pero bueno Lo vamos a intentar Ya que estamos aquí Lo vamos a intentar Ya que va a ser El último intento que haga Pues Lo vamos Lo vamos a intentar De momento No está Yendo tan mal Como me pensaba A ver Puedo cometer el error De venir con mis tropas aquí Pero no lo voy a volver a hacer No voy a volver a cometer Ese error Así que bueno Vamos a ver Estoy un poco malo Si me he visto ser De vez en cuando Es que estoy un poquito malo Pero bueno A ver Perder 50 poder administrativo 10 de prestigio Uf No me interesa ninguna de las dos Vamos a perder 10 de prestigio En este caso Deli casi Lo hemos recuperado ya Sirgin está cayendo Así que Buenas noticias Por esa parte Me pide matrimonio real Me what No No lo hacemos Matrimonio real con me what Con el que sí me gustaría Hacer matrimonio real Es con bengala Vamos a hacer matrimonio real Con bengala Para que Después de esta guerra Pues Nos aliemos con ellos Y en caso de que Entremos en manca rota Que es lo más posible Pues jaunpul Nos atreve a atacarnos Al estar aliados con bengala Pero bueno Veremos a ver Quizás tenemos que buscar Varios aliados Porque si entramos en manca rota Debemos evitar Que nos ataque Jaunpul De cualquier forma Así que Pues quizás Consiguiendo varios aliados De momento estamos Mujerando relaciones Con me war Y con bengala Vamos a ver Cuando termine la guerra Quien se quiere liar conmigo Y pues Veremos a ver Cuanto tiempo En cuanto tiempo duramos Sin entrar en manca rota De momento Estamos cerca De momento estamos cerca De entrar en manca rota A este paso Con tantas deudas Vale Está cerca de caer Sirgin Estamos cerca de recuperar Delhi Y bueno Pues Vamos a ver Si Hacemos esta guerra Lo más rápidamente posible Antes Antes de que De que entremos en manca rota Vale Ahí tiene la 10.000 tropa Sirgin Vamos a empezar La serie de la Jore La Jore es una fortaleza Nivel 2 Así que debería caer Más rápido Vale Estoy cometiendo el error De separar a mis tropas De nuevo A ver No Voy a huir con estas tropas Las voy a juntar en Delhi Aunque es probable Que me cancelen El asedio de Delhi Es que Estoy teniendo Si Manada Delhi Pues tengo que ir rápidamente allí Estoy teniendo mala suerte Porque Está tardando En caer Delhi Ha tardado más En caer Delhi Que en caer una fortaleza Nivel 3 Ha tardado más En caer la fortaleza Nivel 1 Que en una fortaleza Nivel 3 Pues nada Hemos perdido La batalla Hemos cometido Un error aquí Así que Delhi Sigue bajo asedio Esto que va a hacer Alargar más la guerra Y cuanto más Alarguemos la guerra Pues más deudas Así que Cada vez Estamos en una situación Más y más Complicada Vamos a esperar Que se recuperen Estos Estos mercenarios Antes de Hacer una batalla Contra las tropas De Sirgin Vamos a esperar Que se recuperen Aunque van a tardar En recuperarse Y bueno Mientras Pues seguimos pidiendo Préstamos Hasta que entramos En bancarrota Es que No hay otra Se ha cancelado La serie de Delhi Cosa que es malísima Para nosotros Porque esto va a Realentizar muchísimo Más la guerra Y eso va a significar Muchísimo más préstamos Vale Vamos a ver Si podemos pillar A esas mil tropas Que tiene ahí Sirgin A ver Vale Si les podemos pillar Ahí los debilitamos Un poquito Y vamos Con todo A por ellos No se han recuperado Del todo mis mercenarios Pero bueno Ahora se han recuperado Un poquito más Vamos a Vamos con todo Esto porque no Madre mía Ay ¿Por qué no han entrado Mis otras tropas? Pues acabamos de perder La guerra aquí Nada Entre malas Malas acciones mías Y todo Pues Yo creo que Vale Quitamos al diplomático Mewar Le hemos ganado Esta batalla A Sirgin Pero claro Ahora entre que Recupero Delhi Pues Sirgin va a volver A hacer tropas Yo no voy a tener Suficientes tropas Para Para poder ganarle La próxima batalla Seguramente Y Y bueno Pues seguimos pidiendo Préstamos Hombre Ahora vamos a perder Menos dinero Porque no tenemos Los mercenarios Vamos a perder Algo menos de dinero Pero aún así Hemos perdido Los mercenarios Esto pinta mal Pinta mal La verdad Pinta A que no vamos a poder Ganar esta guerra A Sirgin Y pinta Que vamos a empezar Una nueva partida Con otro país Con otro nuevo país Veremos a ver Con quién Pero bueno Vamos a intentarlo De todas formas Vamos a intentarlo Por intentarlo Que no sea Pero bueno Como digo Vamos a entrar En manca rota Y vamos a tardar Muchísimo En acabar esta guerra Porque aún tenemos Que desasediar Delhi Tenemos que asediar La Jore Tenemos que acabar Con esas 7300 Tropas de Sirgin Que no son pocas Mira me pide Para Sirgin De hecho Me piden cosas Ellos a mí Me piden cosas Ellos a mí Están intentando Recuperar a Sirgin Pero no tienen Suficientes tropas Para recuperar Esa fortaleza Nivel 3 Así que bueno Lo suyo sería Recuperar Delhi Lo más rápidamente Que podamos Y bueno Pues Intentar ganarles Una batalla Aquí a Sirgin Intentar ganarles Una batalla Pero va a ser complicado Vale Jaunpura declaró La guerra a Kalin A Kalinhar Nosotros Nos viene bien Que Jaunpura De momento Se esté en otra guerra Y no nos ataque a nosotros Porque podría atacarnos A nosotros perfectamente Porque estamos bastante débiles Entre las deudas Y demás Estamos bastante débiles Pero bueno Pues que Jaunpura Vaya haciendo otras guerras Y vaya Estando ocupado por ahí ¿Contra quién está en guerra? Contra esto de aquí Contra Halim Kar Contra esto de aquí Ratanpur Contra Ratanpur Está en guerra Bueno pues nada De momento Ahí está en guerra Jaunpura Contra Ratanpur De Lee No cae Estamos teniendo muy mala suerte Ellos lo han asediado Madre mía Han creado O han contratado Mercenarios Sirgin Pues ahora sí que sí O contrato yo también mercenarios O no les voy a poder ganar Nunca Una Una guerra Así que Más préstamos Como os digo Puede ser que entremos en bancarrota Bueno De hecho va a tener que entrar en bancarrota Después de la guerra Porque No va a poder permitir Pagarme todos los préstamos Que he cogido Pero bueno Vamos a contratar mercenarios Otra vez Otra vez Y bueno Ha caído De Lee Ha caído De Lee ¿Qué pasaría si yo quiero firmar una paz con Sirgin? Me dan Mira me dan Sirgin Me dan Samana Me dan territorios Pero me acabo de pedir unos préstamos Me dan tres territorios Sirgin actualmente ¿Suficiente? No Me tengo que comer todo Sirgin Pero claro A ver Acabo de contratar mercenarios Podríamos intentar una batalla Si no la ganamos Pues pedimos la paz Vamos a avanzar hacia el misticismo O hacia el legalismo Ya sabéis Que el misticismo me da más moral Así que me va a venir bien Ir hacia el misticismo Para tener un poco más de calidad De nuestros ejércitos Vale Ya no podemos mejorar más relaciones con Mingala Nos llevamos bastante bien con ellos A ver si quieren una alianza Después de esta guerra Mal va declarado la guerra A Ratanpur también Bueno Todo el mundo contra Ratanpur Y puedo intentar Como digo Una batalla Cuando se recuperen Mira Tenemos un general de dos estrellas En estos mercenarios Podemos intentar Cuando se recuperen la moral Una batalla Contra Sirgin Intentar seguir avanzando Y pedir Más territorios Porque la verdad Que me parecen pocos tres territorios Aunque bueno Ya sería algo Pero Después de todo lo que hemos debilitado Creo que no merece la pena Solo tres territorios Ya que está Nos comemos todos los territorios Que nos pide la misión Que son Pues todos estos Son todos En general Son todos menos Menos Vera Son todos menos Vera Matrimonio real de Hanglades Hanglades ¿Dónde está Hanglades? Ah Hanglades en mi vasallo Vale Aceptamos Vale Vamos a ver Ahí está Un clip más de moral Y atacamos Un clip más de moral Atacamos Y quizás podamos Quizás podamos ganarle a Sirgin Y conquistar todo Como os digo Podría pedirle la paz Para todos estos territorios Pero no merece la pena Ya que me he debilitado tanto Me Que va a entrar en mi bancarrota De hecho Después de la guerra Creo que lo suyo sería Comernos todo Sirgin Si no No merece la pena Comernos unos pocos territorios Para todo lo que nos Hemos debilitado Vale Le ganamos la batalla Uh Los hemos dejado sin tropas Uy 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 Que ganamos la guerra Vamos a asediar la Jore Vamos a asediar todo Vamos a asediar todo Antes de que se pongan a crear tropas Vamos a ponernos a asediar todo Por supuesto Vale Voy a separar aquí Otras pocas tropas Y vamos a asediar todo Lo más rápidamente que podamos Antes de que se pongan a crear tropas Vale Creo que podemos ganar Pero bueno A que coste A que coste Seguramente a coste De entrar en bancarrota Porque económicamente No me va a poder recuperar de esto Pero bueno Veremos a ver Por aquí no puedo entrar Vamos a ir para acá Bueno Tengo que terminar el asedio Ahí están creando tropas De nuevo Tengo que terminar el asedio De la Jore Para poder entrar A estos territorios de aquí Pero la Jore La Jore ya va al menos 21% Hemos hecho una brecha En las murallas Así que espero que Ese asedio termine rápido Como digo Hemos hecho brecha en las murallas Así que debería acabar rápido Vamos a asediar esto también Ya que estamos Y venga Debería acabar rápido Ese asedio De la Jore Y con ello Deberíamos poder Ganar la guerra Por aquí no podemos avanzar Hasta que no asedimos la Jore Deberíamos poder ganar la guerra Y pedirles todos los territorios El problema Porque tenemos Una cantidad de deudas Que no es ni normal De hecho seguramente Tenga que entrar en banca rota Pero bueno De esto le hemos conseguido Ganar la guerra Ha costado Ha costado la verdad Pero lo hemos conseguido Ganar la guerra Voy a ver Que pan me dan ahora mismo Aunque bueno Ya que estoy Me puedo esperar A asediar la Jore A ver Me dan esto Vale Me faltaría Que me dicen Si al cot Para todos los territorios Que me piden la misión Así que Voy a esperar a terminar El asedio de la Jore Que ya va al 21% Y Y con ello Con ello Pedimos la paz Vale A los mercenarios Los voy a quitar Es un poco arriesgado Pero los voy a quitar Para Para no sufrir tanto Económicamente Aunque bueno Estoy sufriendo igual Estoy sufriendo igual Pero bueno A ver si terminamos rápido El asedio de la Jore Y podemos pedirle la paz Y Pues Veremos a ver Ahora como nos recuperamos De todos los préstamos Que hemos pedido Que no son pocos Veremos a ver Como nos recuperamos De todos estos préstamos A ver si tenemos suerte Y caer rápido la Jore Hemos hecho la brecha En las murallas Mira Ha caído Bien Ahí está 99% puntuación de guerra Pues le podemos pedir Todo el territorio Por supuesto Todo el territorio Por supuesto Full dinero Bueno No puedo pedirle Todo Todo esto Vale 127 educados Y todo el territorio Bueno A ver Lo hemos conseguido Ahora veremos a ver Si podemos salir De todos los préstamos Que hemos pedido Vale Bien Hemos conseguido ganarle Como veis He llegado al máximo De préstamos permitidos Estoy cerca de entrar En mancarrota Por supuesto Vamos a ver si Vale Estoy ganando dinero Los puedo ir pagando A ver Tengo que pagar 32 préstamos Bueno Que es un total De cuánto A ver Son 928 ducados De deuda No es tanto 928 ducados No es tanto Creo que con el tiempo Los podemos ir pagando De hecho Puedo ir pagando Algunos Porque estoy ganando Dinero A ver La fortaleza de Sirgin La vamos a dejar Sin mantenimiento La de Deli No la puedo dejar Sin mantenimiento Porque es la capital Bueno Mira Hay una opción Aquí Que nos permite Desactivar Todas las fortalezas Ahí está Y va a ser más fácil Vale Pues lo hemos conseguido Gente Lo hemos conseguido Vale Pues voy a bajar El mantenimiento Del ejército Nos vamos a venir A Deli Tranquilamente Y bueno Ahora a ver si nos recuperamos Económicamente Como os digo Por aquí Vamos a ver Hemos hecho la misión esta Consigo derechos Permanentes En el área De Multan De Sin Y de Kabulistán Que no sé Que territorio son Ahora los veremos Vale Son derechos Permanentes En Ah vale En todo este territorio De aquí De Multan Afganistán Y demás Vale Hemos conseguido Unos cuantos derechos Por ahí También tenemos derechos En Jaunpur Así que bien 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 Por esa parte Vale Pues ¿Cuál es la próxima misión? Consigue Todas las provincias En el área de Multan Por sesión de Deli Vale Pues La siguiente misión Es atacar a Multan Multan Que está aliado Con Jaunpur Y Nagaur Bueno Pues de momento Nos olvidamos De atacar a Multan Como os digo Está aliado con Jaunpur Así que Esa misión Va a tener que esperar Va a tener que esperar A que seamos un poquito más Nosotros poderosos Vale Hay que hacer los estados Vamos a hacer el estado De La Jore Vamos a hacer el estado De Sin Sagar Y listo Pues los tenemos Ya Estos territorios Serán núcleos Ya Por lo que No los hemos tenido Que hacer núcleo Así que Es un poco tontería Cogerse La política tributaria De menos coste De núcleos Porque no hemos tenido Que hacer los núcleos La verdad Es un error mío Pero bueno Vale Vamos a ver A quien podemos atacar Pequeñito Bueno Tenemos que salir de deudas Pero bueno Alguien pequeñito Yo creo que podemos atacar Porque tenemos ejército Para ello A ver Mewat Está aliado con Jaunpur Así que olvidándonos Dundar está aliado Con Kuts Estos son pequeñitos Kuts Tampoco creo que sea grande No sé dónde está La verdad Kuts Pero no creo que sean Muy grandes Kuts Será alguno de estos De por aquí Lo podemos buscar Kuts Estos de aquí Kuts Es más grande De lo que me esperaba Tiene tres provincias Vale Entonces Olvidándonos Sirmur Está aliado Con Kumaon Vale Sirmur y Kumaon Son débiles Gargual Está aliado Con Kanra Vale Con estos de aquí Vale Están aliados estos dos Y estos dos Vale Pues quizás Ataquemos en el futuro A Gargual Pero De momento no Vale Hay que poner un nuevo rival Vamos a poner A ver Tenemos la opción De poner a Baluchistan A Jaunpur A Mewar O a Multan Pues deberíamos poner A Multan Porque es Nuestro objetivo Expandirnos por ahí Con Mewar No nos llevamos muy mal No es suficiente Para una alianza Pero casi Estamos casi Cerca de una alianza De hecho vamos a Ofrecer matrimonio real Con Mewar Para una alianza Con ellos ¿No? Vamos a Hacer un matrimonio real Con Mewar Vamos a ver si Bengala Se quiere aliar Con nosotros Bueno Vamos a ver Quien se quiere aliar Con nosotros Ofrecer alianza Bengala Se quiere aliar Con nosotros Bien Ha servido El mejorar relaciones Con Bengala Y el matrimonio real Se quiere aliar Nagaur Mewat Kangra Y Bengala Vamos a aliarnos Con Bengala Por supuesto Mewar Está cerca De que le hagan Aliarse con nosotros Muy cerquita Pero no Lo suficiente Nos llevamos Lo suficientemente bien Por poco 59 puntos De menos 68 Casi Casi Pero no Vamos a intentar Mejorar Relaciones Con Mewar Vale No puedo Hasta el 28 Junio Enviar Otro Diplomático Ahí Timurida Nos ha insultado Vale Tenemos nuevas Compañías De mercenarios Disponibles Vale Hay que acabar Voy a subir El mantenimiento De las tropas Un momentito Para acabar Con esos rebeldes Y bueno Hemos conseguido Ganarle la guerra A Sirgin Ha costado Ha costado Bastante Ha costado Lo suyo Hay que poner Un nuevo rival La verdad Hemos dicho Que a Multan Hemos dicho Que a Multan Vale Vale Ahora los diplomáticos Uno Va a conseguir Favores con Bengala Vamos a conseguir Favores con Bengala Tener al menos Mínimo 10 favores Para que se unan A una posible guerra En el futuro Con Haumpur Y Multan Y demás Así que conseguir Favores con Bengala Vamos a mejorar Relaciones Con Mewar Y vamos a construir Red de espionaje Por ejemplo En Garwall Por si nos apetece Atacarles Construir Red de espionaje En Garwall Vale Vamos con esto Vale Me han asediado Ese territorio Los rebeldes Pero bueno Hemos acabado con ellos Ya que estoy Puedo aprovechar Para confiscar tierras En cuanto Recupera este territorio De los rebeldes Confisco tierras Y bueno Vamos a tener La oportunidad De ver una partida Con Deli Vamos a tener La oportunidad De ver una partida Con Deli Vamos a ver Si Conseguimos Hacer una buena partida El logro Que he visto Que se puede conseguir Con Deli Es conseguir formar Industan Para formar Industan Hay que conquistar Toda la India Así que ese es nuestro objetivo Con Deli Conquistar toda la India Veremos a ver Si lo conseguimos Va a ser complicado Pero no imposible Veremos a ver Si lo conseguimos Vale Pues bajamos El mantenimiento Bueno no Hemos dicho que no Que voy a confiscar tierras Por supuesto Pensad en rebeldes Por eso no quería Bajar el mantenimiento Acabamos con estos rebeldes Y si que si Bajamos el mantenimiento Vale tenemos el 35% De las tierras de la corona Vale No está mal Ha llegado al número máximo De préstamos permitidos No puedo mejorar Más relaciones Con Mewar Es una pena Pero no me va a poder Aliar con ellos Opciones Dinásticas Eh no Opciones de alianza No no me Uy estamos cerquísima De poder aliarnos Con ellos Muy Pero que muy cerca De poder aliarnos Con ellos Con Mewar Muy pero que muy cerca A ver Voy a bajar el mantenimiento A las tropas Que tenemos Muchos préstamos Que pagar No son pocos Los préstamos Que tenemos que pagar Bueno Veremos a ver si en el futuro Se quiere aliar Mewar Con nosotros No podemos seguir Mejorando relaciones Con ellos Así que Tenemos un diplomático Construyendo redes Piedraje En Gargual Otro Consiguiendo favores Con Bengala Podríamos Hacer redespionaje A Dundar Quizás Ya que tiene el centro De comercio O intentar un nuevo Buscarnos un nuevo aliado A ver Con Timuridas Nos llevamos mal Tiene actitud hostil Hacia nosotros Así que Si nos ataca Timuridas Pues hasta aquí Ha llegado la partida Porque Timuridas Está bastante poderoso Pero bueno Podemos buscar un aliado A ver quien está cerca De querer aliarse conmigo Mewar Está muy cerca Haisalmer Halawat Harkand Katmandula Katpanda Ratanpur Nadie que me interese Tisang Tisang Podría ser un buen aliado Tisang Nos podríamos intentar Aliar con Tisang No A ver No es enemigo de Bengala Ni nada Nos podríamos intentar Aliar con Tisang Si Vamos a mejorar Reacciones con ellos Y intentar aliarnos Con Tisang Para una futura guerra Como ya sabéis Contra Jaunpur Vale Voy a ir pagando préstamos A ver Tengo 32 préstamos Que pagar La verdad Vamos a ir pagando Vamos a ir pagando préstamos Por aquí Avanzar hacia el legalismo O hacia el misticismo Y nos da soldadesca Pues necesito la soldadesca Y la legitimidad Bueno también Pero prefiero la soldadesca Vamos a ir hacia el misticismo Y ganar esta soldadesca Vale perfecto Vamos a avanzar Hacia el misticismo Ya que estamos Ahí avanzando Hacia el misticismo Y cuando llegamos A menos 75 puntos Aquí Podemos conseguir Darle aquí Y conseguir Soldadesca extra Que nos va a venir bien Bastante bien Vale perfecto Estamos ahí Poco a poco Vamos a seguir pagando Préstamos Bueno Hemos pagado Unos cuantos préstamos Nos quedan 28 préstamos Todavía que pagar Pero bueno Poco a poco Estamos ganando 2 con 30 ducados Casi que me podría permitir Un consejero militar Pero no Lo que va a coger Es Tengo tierras de la corona Tengo 35 Voy a coger El punto militar extra Mensual Vamos a perder Bastantes tierras de la corona Pero bueno Ya las recuperaremos Vamos a coger el punto militar extra Porque quiero ser fuerte Militarmente Rápidamente Antes que Haumpur Y que todos Que todos los de mi alrededor Para Para bueno Expandirme Lo más Fácilmente posible Vale De momento Bien Estamos bien Bueno Con muchos préstamos Hay que ir pagando Los préstamos Poco a poco Me pide alianza Nagaur Nagaur Estos de aquí A ver Me podría liar con estos Es un poco Tontería La verdad Aliarme con estos Pero bueno Nunca me vienen mal Alianzas Y por aquí No me va a expandir De momento Aunque Me war Seguramente Tenga de enemigos A Nagaur ¿Verdad? No No tiene de enemigos A Nagaur Lo digo Por Una futura alianza Con me war Bueno Me puedo aliar Con Nagaur Si veo que Me quiero expandir Por allí En algún momento Puedo quitar la alianza Venga Me alio con Nagaur También Cuanto más aliados Mejor Vale Estamos ganando Sorprendentemente 1,80 Ducados Así que Bueno Pues Iremos pagando Los préstamos Poco a poco Iremos pagando Los préstamos Poco a poco Y estabilizándonos Económicamente Matrimonio Real Con Nagaur Venga Claro que sí Y bueno Pues Sorprendentemente Hemos conseguido Ganar Y bueno Estamos estables Económicamente Bueno Estables Tenemos muchos préstamos Pero bueno Los iremos pagando Poco a poco Lo que no tengo Son muchos intereses 2,60 De intereses Bueno Son bastantes Pero bueno Conforme vayamos Pagando préstamos Irán bajando los intereses Y con ello Podremos Podremos Estabilizarnos Del todo Económicamente Pero bueno Los préstamos Pues como digo Hay que ir pagándolos Poco a poco A ver Haciendo guerras Y ganando guerras Puedo conseguir dinero Haciendo guerras Puedo conseguir dinero Puede ser una buena opción Para ir pagando los préstamos Pero bueno Poco a poco Veremos a ver si Bengala Bengala Que de momento está tranquilo En un futuro Quiere ayudarme a atacar A Jaunpur Jaunpur Que con quien está liado Jaunpur está liado Con Gujarat Multan Mewat Y Nagaur Madre mía Está liado con Mediomundo Está liado con Gujarat Que son estos de aquí Que son bastante poderosos Estos aliados con Multan Que son otros de mis enemigos Ya que tengo las misiones De expandirme por ahí Por Multan Y por Jaunpur Vale Un consejero más barato Que no voy a poder usar Con Mewat Con estos de aquí Lilas De aquí abajo Y con Nagaur Vale Ah Jaunpur está liado Con nuestros aliados De Nagaur Pues no sé por qué Me alío con un aliado De Jaunpur La verdad No sé por qué Me alío con un aliado De Jaunpur Hay rebeldes No, ahora no Pues tengo que subir En mantenimiento del ejército Para acabar con esos rebeldes Como os digo No sé por qué Se me ha ocurrido Aliarme con un aliado De Jaunpur Pero bueno No lo he visto He visto que quería alianza Y le he dicho que sí Sin ver antes Los aliados de Nagaur Ha sido un pequeño fallo mío La verdad Pequeño fallo por mi parte Bancarrota inminente Me dice Bueno Si pongo en mantenimiento Al ejército Me dice que tengo Una bancarrota inminente Bueno pues Hay que acabar rápido Con estos rebeldes Para Evitar esa bancarrota inminente Vamos a ver Quizás entre en bancarrota Quizás entre en bancarrota Vale Podemos inventar reclamación En Gargual Tiene su interfugio Inventar reclamación Vale Reclamación por Gargual Vamos a quitar eso Y vamos a poner A hacer una reclamación En Dundar Para poder atacarles Cuando podamos Vamos a ver Si se recupera la moral Mi ejército Podemos atacar A estos rebeldes Vale Me atacan ellos a mí Vale Voy a bajar el mantenimiento Del ejército Rápidamente Para no entrar En bancarrota Vamos a intentar Evitar entrar En bancarrota Por supuesto Vale Nos han debilitado Bastante nuestras tropas Estos rebeldes Y nuestra soldadesca Uy 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 Que me ganan la batalla Pero bueno ¿Esto qué es? Pero ¿Cómo me han ganado La batalla? Porque Como he bajado La moral ¿Verdad? Como he bajado El mantenimiento Pues nada Tengo que subir El mantenimiento nuevo Y vamos a entrar En bancarrota Yo creo entonces Vamos a entrar En bancarrota Madre mía Estos rebeldes Tan travesillos Pues vamos a entrar En bancarrota Seguramente Veremos a ver Si si entramos O si no Jaunpur ha declarado La guerra A Hunla Y a Kamandu Bueno pues Jaunpur está en guerra Contra estos Atakis del norte No nos interesa Que Jaunpur Se vaya haciendo Más poderoso Nuestro aliado De Bengala Está en guerra Contra los de aquí Contra Tripura Y demás Contra estos de por aquí Bueno Bengala nos interesa De momento que se vaya Haciendo más fuerte Eso sí Pues ya sabéis Nuestro fiel aliado Pero bueno ¿Por qué me han atacado Los rebeldes aquí? Hoy me han atacado Ellos a mí Y he perdido otra vez La batalla Bueno Venga A ver si mis Vasallos pueden ganarles La batalla Es que unos rebeldes Con un general De dos estrellas Son un poco Molestos la verdad Bueno Cuanto menos tropas Pues más dinero Ganaré Eso también Cuanto menos tropas Tenga que mantener Pues menos dinero Ganaré Más dinero ganaré Que diga Eso por una parte Es positivo Si lo miramos Del lado positivo Pues bueno Pagaremos ante Nuestras deudas Pero bueno No sé Vamos a tardar En recuperarnos De esto Vamos a tardar En recuperarnos De esto Pero bueno Voy a seguir la partida Con Deli Ya que le hemos conseguido Ganar la guerra A Sirgin Pues la vamos a continuar La vamos a continuar Y lo vamos a intentar Hacer Formar Industan Lo vamos a intentar Por supuesto Vale Vamos a atacar Rápidamente Esta vez Le debería Poder ganar Le debería Poder ganar La batalla Ahí estamos Ahora sí Le ganamos Claro que sí La inflación Me va a subir Por las nubes Con tantos préstamos Eso sí La inflación Se me va a ir Por las nubes Vamos a bajar El mantenimiento Veis Al tener pocas tropas Pues gano más dinero Tres ducados Con tres ducados Al mes Pues poco a poco Iremos pagando las deudas Poco a poquito Eso sí Poquito a poquito No vamos a poder ganar Ahora No vamos a poder ganar Ahora dinero De Ducados No vamos a poder ganar Ducados De guerras Porque me he quedado Sin ejército Para poder hacer Guerras La verdad Me he quedado sin dinero Para poder hacer guerras Pero bueno Lo importante De momento Es recuperarnos Económicamente Mira Ya podemos subir La tecnología militar Tecnología militar Cuatro Jaunpur Tecnología militar Tres Vale Podríamos intentar Sacar El renacimiento Cuando salga Debeando Creo que lo va a intentar Creo que sí Creo que va a intentar Sacar el renacimiento Debeando Cuando salga el renacimiento Claro Cuando salga el renacimiento No podemos confiscar tierras De momento hasta el 54 De nuevo Y cuando salga el renacimiento Voy a debear La provincia que sea más barata De debear Supongo que será esta Es irgin Que haya algodón Y Que haya algodón Y son tierras cultivadas Lo que significa Que cuesta un menos 5% De desarrollar La provincia Puede ser que Debemos irgin Y Saquemos el renacimiento Aquí Para Pues para que se expana El renacimiento Lo más rápidamente posible Por Nuestro territorio Y estar En Una poca ventaja Respecto a mis A mis vecinos Gujaras Se está comiendo Kuts Mengala parece Que ha terminado su guerra No Está en guerra Contra Manipur Bueno Está en otra guerra Vale Ya no podemos mejorar Más relaciones Con Tesang Tesang ¿Quieres alianza? No Pero está muy cerca Y Vale Matrimonio Real Tampoco Está muy cerca Tesang De querer una alianza Vamos a seguir manteniendo Al diplomático Mejorando relaciones Con Tesang Que quizás Quiera una alianza En un futuro cercano Vale Vamos a inventar reclamación Aquí En Dundar También Quitamos al diplomático Y lo vamos a poner A hacer reclamaciones Vamos a mejorar Relaciones con Con Hanglades Que es nuestro vasallo Y no nos llevamos Del todo bien Y nos lo vamos a querer A lesionar Lo más rápidamente Que podamos Vale Pues Vamos a dejar Este episodio Por aquí Vamos a dejar Este episodio Por aquí Hemos conseguido Ganarle la guerra A Sirgin Y bueno El problema Ahora que tenemos Es recuperarnos De Las 28 deudas Que tenemos Pero bueno Poco a poco Las iré pagando Una a una Mira ya puedo pagar otra Vamos a pagar otra Una a una Las iré pagando 27 Préstamos Bueno El número va bajando De 32 que teníamos Ha bajado a 27 Irá bajando El número Poco a poco Iremos pagando Los préstamos Nos estabilizaremos Económicamente Y Si venga La nos ayuda A hacer una guerra Contra Jaunpur Es muy probable Que hagamos Una guerra Contra Jaunpur Pero Aún queda para eso Pero bueno Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau